¡Aplausos! 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 Desde el Madrid del enero a la puerta valecina de los puertos marineros hasta Córdoba la llana ¡Aplausos! 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 ¡Noche de España! La de las sombras de la cueva de la nariz ¡Noche de España! La de las malas de la tierra de la Virginia ¡Noche bonita de España ¡Y en la Santa de Ríos ¡Ay, eh! ¡Ey! ¡Marché! ¡No tiene espaldas! ¡Maldonado! 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 ¡Maldonado!